Tenemos por este lado el señor Luis de Lía, titular de la Federación Tierra y Vivienda, presidente del Partido de Miles. Así estaba, veíamos a la gente de Miles que lo acompaña. Algunos. Algunos, todos los chicos aprovecharon para irse de casa. Está bien. Bueno, este programa que el otro día salió del Grupo Clarín y de Lía que ha contestado y va a seguir contestando todas las infamias. Ahí lo vemos. Luis de Lía desbarató una a una las mentiras de Clarín. El grupo y sus afines repitieron día y noche un informe plagado de mentiras. No aceptó el debate con de Lía y cuando en otros medios el dirigente social desbarató una a una las mentiras del informe, no las reprodujo. Veamos este ejemplo. En el informe de Canal 13, así se descontextualizó una frase de de Lía. Un hombre que se construyó en la calle, como uno de los piqueteros más combativos, violentos y polémicos del kirchnerismo. Un provocador profesional. ¿Cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? Cada nueve meses. Pero esta es la frase completa. En este país es habitual decir negro de mierda, ¿no? El otro día me enteré por un señor de apellido Harmony en el diario La Nación que escribió una nota que decía que uno de los chistes más comunes entre las clases altas es... ¿Sabés cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? No sé. Cada nueve meses. Es uno de los chistes que hoy se dice en las clases altas de nuestro país. No sabía eso. Es lamentable. Hay mucha... Pero hay mucho odio racial. Ese chiste que dice los bolivianos está sacado de contexto y está editado mal. En realidad, él dice, hablando de los bolivianos, que ese es un chiste que circula entre las clases altas y lo dice de manera crítica. La Nata dijo que le pedía disculpas, que se había... Bueno, pero ya es tarde. El daño que hizo fue inconmensurable. Trató de enfrentarme con la comunidad boliviana y yo lo que estaba haciendo era todo lo contrario. Estaba defendiendo en ese momento a la comunidad boliviana. Clarín solo se disculpó tímidamente respecto de esta falsedad, resultando insuficiente. Ya que jamás reprodujeron la frase de Delía completa, mientras que la sacada de contexto la repitieron decenas de veces. Veamos ahora sí cómo se desmorona la mentira. Delía, vos afanás a los pobres. Y no hay peor hijo de puta que el que hace eso. Denuncia contra Luis Delía. Vecinos de La Matanza aseguran que le compraron lotes a una cooperativa que él dirige, pero que nunca les dieron las escrituras. Denuncia contra Luis Delía. ¿La escritura tenés en la casa? No, no tengo. No hay título, no hay escritura. Me están pidiendo que pague 90 cuotas de 300 pesos. O sea que vuelva a pagar lo que yo ya pagué. Le entrego la escritura, no sé si la podemos exhibir. La nata, mentiroso. Ahora, acá la denuncia concreta. ¿Por qué no se le da la escritura? Bueno, la verdad nos pagó el 25% del barrio, el otro 25% nos pagó más o menos y el 50% no nos pagó, por distintas razones. Las personas que hablaron, por ejemplo, este pibe que denunciaba, este chico Matías Carrizo, jamás pagó el terreno. Nunca pagó el terreno. Nosotros, en el espíritu cooperativo, protegemos al más débil. El que no pagó nunca y tiene trabajo, lo correcto es que pague el terreno en el Estado. Sí, obvio, si es una cooperativa. Ahora, si son dos viejitos solos, si es una mamá sola con los chicos, si es una familia que tiene un pibe discapacitado, a eso se lo damos gratis el terreno. Todos sus hijos trabajan en el Estado. Aimé Belén de Lía tiene un sueldo de 10.973,96, pero con los complementos cobró 22.824,23. Yo traje los recibos de Lía Aimé Belén, gana 8.786,76. No 24.000 la nata, es mentira lo que decís. Luis de Lía no puede renegar y olvidarse de sus orígenes, es un caradura, es un caradura delincuente. Este señor no es un dirigente social. Núñez. Núñez. Es el guardaespaldas de Eduardo Buzzi, fue quinto candidato a senador en la lista de Narváez. Tiene un interés político. Porque vamos, de acá es lo que importa. Bueno, que no se venda como un dirigente social a secar. Ante tanta evidencia inescindible de la payasada en Caracas, se entiende que Clarín no haya aceptado el debate cara a cara entre de Lía y el cada día más devaluado Jorgito Mañeto. La verdad, un perfecto hijo de puta. Que no tuvo el coraje de tenerme cara a cara documentación en mano, como hizo usted, Gustavo. Pero dice Nicolás Guineati... Este para aclarar estas cosas. Es difícil debatir hechos de Lía. Somos periodistas, informamos sobre hechos. Después, si querés, podemos debatir ideas, hablar de la superioridad de las razas, del nazismo, del holocausto, de lo que quieras. Esas son ideas. El holocausto tampoco es una idea, es un hecho también. Tampoco hay mucho que discutir. La confusión entre holocausto e ideología explica otros tristes emparentamientos. Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? ¿Vos tenías miedo de desaparecer? ¿Vos tenías miedo de desaparecer? Y en ese momento, sí, digamos. Bien, bueno, te han dedicado un excelente programa con una investigación impresionante, Luis. Sí, está muy enojado conmigo desde hace tiempo. Yo, cuando él comenzó este programa nuevo que él empezó a hacer, digamos, yo saqué el monotributo de él. ¿Cómo monotributo? En enero de este año era monotributista. ¿La Nata era monotributista? Exactamente. Mostramos el monotributo y yo decía, qué raro, este tipo monotributista se recalentó y el primer programa... Bueno, a lo mejor Fontebecki le pagaba poco. ¿Cómo? A lo mejor Fontebecki le pagaba muy poco. No sé, pero estaba, yo tenía la planilla de la ANSES que en su momento la pudimos exhibir, pero bueno, está enojado porque dije que el operativo de Venezuela fue un autobombo, fue una payasada, ni lo secuestraron, ni le robaron el material, ni le pasó absolutamente nada. Y en realidad el metamensaje que me manda es cuidado, porque el que se mete con la corporación lo vamos a quemar en la hoguera de la infamia. Le preparamos un programita y lo prendemos fuego públicamente. Dijo cosas que me dolieron muchísimo. Vinieron con un helicóptero al barrio, hicieron vuelos rasantes, mintieron. Él necesitaba decir que yo era un negro ladrón que le robaba la plata a los pobres para hacerme una casa en ganuelas. Ahora, en determinado momento, digamos, me quiso mandar a Winiaski para que yo termine editado y siendo parte de ese show. Cuando en realidad el derecho a réplica es querido, hacete tu programa, hacete cargo y yo después tengo derecho a contestarte o a pedirte derecho a réplica. Ahora, cosa que hice el día lunes, le mandé una carta de documentos, pero no a él, porque él no es solvente. Anda diciendo en todos lados, quizás la insolvencia le da impunidad. Se la mandé a Arte Radio Televisivo Argentino Sociedad Anónima, y acá está, donde invocando el articulado del pacto de San José de Costa Rica, le dije que el domingo quiero los mismos 50 minutos que tuvo la nata para denostarme, para poder exhibir mi documentación, para poder derribar las mentiras una por una, una por una, y ojo, sin publicidad, porque no vaya a ser cosa que encima estén vendiendo publicidad a costillas mías. Así que la nata, querido amigo, y el grupo Clarín, que son los reyes de la democracia y la reserva moral de la nación, les digo, estoy esperando que me den el derecho a réplica, se lo pedí por carta de documento. Nosotros somos gente honrada de laburo, y me molestó muchísimo lo de nuestra casa. Hoy me llamó el ex intendente de Canuelas, actual ministro de Agricultura de la provincia, y me dice Luis, a mí me consta que es una zona fulera, que se inundaba, es un lote que teníamos con la Alicia de hace mucho tiempo, cuando tuvimos un mango. Saqué una hipoteca en el banco Credit Cop, acá está la hipoteca, que no está en el informe, una hipoteca que nos va a llevar muchos años pagar. ¿Por qué? Porque tenemos laburo, porque yo laburo en una radio, laburo de docente, mi mujer en este momento tenemos la posibilidad de que está en la legislatura bonaerense, tenemos ingresos, digo, el banco Credit Cop, no sé si lo tomaron. Ahora, ¿esto qué es Luis? ¿Una casa que vos tenés en Cañuelas? Sí, en un terreno de 20 por 50, muchachos. ¿Y qué tiene la casa de Arrala? Una pileta, de 8 metros por 4, que bueno, queríamos tener una pileta, parece que para nosotros está vedado el progreso. Y en esto quiero agregar algo, cuando yo era el líder de los piqueteros de La Matanza, quiero recordar que era concejal de La Matanza, no era un desocupado, era un tipo que ocupaba una banca en el Palacio Municipal de La Matanza, que todos los demás concejales dijeron, la forma de hacernos cargo de la emergencia social es despegar a alguno de nosotros y habilitarlo para que se hagan cargo de la protesta. Cosa que hicimos con el querido amigo Alberto Balestrini, que fundamos el Consejo para la Emergencia Social del Distrito. Y la verdad, yo estoy harto de que la comunicación en la Argentina me niegue institucionalidad. Yo fui concejal, fui diputado en la época de los piquetes. Bueno, más atrás en la historia, fui vicepresidente del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, 4 años. Fui subsecretario de Estado. Digo, yo iba a discutir a los canales del grupo Clarín, entonces el otro diputado era diputado y yo era piquetero. Digo, es increíble la negación de la institucionalidad, la negación de tu lugar. O querer decir, a ver, con Alicia podíamos haber vivido en Flores. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos laburo, siempre... Ahora, tuvimos una opción radical por los más pobres. Nos quedamos en el tambo y educamos a todos nuestros hijos en el tambo y nacieron en el tambo. Y yo nací en La Matanza hace 55 años y nunca me fui porque es mi opción de vida. Yo siento que ahí puedo servir, puedo dar una mano, puedo ayudar a un montón de gente. Ahora, eso tiene que ser inhibitorio de que podamos después de 30 años de casado tener una casa. Digo, la verdad, es algo que me indigna. Cuando lo escuché, me sacó. ¿Por qué? Porque somos gente honesta. O, por ejemplo, quiero contarlo, si ustedes me permiten, lo que es San Javier. Esta escritura, dos millones de pesos que salieron íntegramente, íntegramente de los bolsillos de los vecinos de Virrey del Pino, es una experiencia que hicimos a mediados de los 90, cuando esta ciudad expulsaba a la gente de los bajos autopistas y expulsaba a los de la bodega Geol. Yo hice esto con la bodega Geol, con los bajos autopistas, el bajo autopista de Juan Bejuti Córdoba, de Entre Ríos y Autopista 25 de Mayo, poniendo todo el corazón. Hicimos el fraccionamiento, armamos las veredas, hicimos los planos, pusimos la red de agua, pusimos el tendido eléctrico, hicimos el jardín de infantes, dos guarderías. Creamos un programa para la gente más humilde, 90 cuotas de 90 pesos, fijas y sin intereses. ¿Por qué? Porque a los NAVE había que pagarle. Claro, después vino la malaria entre el 98 y el 2003, que se cayó la Argentina encima de nosotros y el programa estuvo parado. Ahora, cuando vinieron Néstor y Cristina, empezamos a desarrollarnos, a crecer, la gente empezó a tener un mango, y el año pasado, con Amado Vudú, con Gabriel Mariotto y con el intendente de La Matanza, Fernando Espirosa, escrituramos, la nata, escrituramos, ¿saben el esfuerzo que hay en esto? Un esfuerzo enorme, de buena administración, honesta, en un país donde a veces quiebran los clubes de fútbol, nosotros administramos honestamente. Entonces, nos molesta que este tipo, que fue, mandó un equipo una hora a un barrio para denostarnos ante X cantidad de personas, donde nosotros estamos trabajando hace... Yo tengo 55 y milito desde los 18 años, y siempre en los mismos lugares, en los barrios pobres de La Matanza. Menos mal que la gente sabe quiénes somos. Ahí hubo una instrumentación de un grupo de gente que no pagó, no pagó nunca el programa. A ver, yo lo decía ayer, nosotros bancamos las situaciones dolorosas, a una mamá que está sola con los pibes, dos viejitos que no tienen posibilidades, una familia que tiene discapacitados, gente que por ahí todavía está sin laburo. Ahora, el pibe este, Matías Carrizo, yo lo hice entrar en un programa especial que hicimos entre la Federación de Tierra y Vivienda y el ANSES, y es un privilegiado, porque hoy el pibe está laburando en el ANSES de la Ferrer. A ver, realmente, cosas muy dolorosas, tener que ver a Núñez. Mi diferencia con Núñez, que está ahí, es que el 25 de marzo del 2008, se fue con la sociedad rural y con Denarváez. Tal es así, que fue candidato a quinto, candidato a senador por Denarváez. Y bueno, está en las imágenes, es el culata de Bussi. ¿Y la nata cómo lo presentó en el programa? Bueno, como un dirigente social a secas, neutral, bajado de un plato volador que venía de Marte. No es así. Es un tipo que hizo cosas jodidas en el barrio. Yo ayer mostraba, acá no van a hablar por cuestiones de tiempo, pero en la tribuna está la directora del Jardín de Infantes, barquito de papel de nuestro barrio, que listigó el asalto a mano armada y se robaron los sueldos de los maestros. Ese es el tipo que llevó la nata como gran dirigente social que nos hacía estos reclamos. Claro, lo puede hacer por televisión, no lo pueden hacer en el barrio. Un tipo complicado, jorobado, que tiene, bueno, estas cuestiones. Me dolieron las mentiras, Barragán. ¿Hasta cuándo voy a andar como un...? Perdónenme, no quiero decir malas palabras porque ustedes son todos expertos en comunicación, yo no, pero digo, pero me siento un pelotudo mostrando hasta el cansancio los recibos de sueldo de mis pibes que no ganan lo que dice la nata, que ganan lo que ganan los 13.000 trabajadores de ANSES, que se rompen el alma, que van de 7.45 a 15.45, en ruta 3, kilómetro 36, en el fondo de la matanza y atienden 800 personas por día. Digo, la verdad, duele, duele la infamia, duele la injusticia de un irresponsable que necesitaba estar solo. Él necesitaba estar solo en el programa para poder decir negro ladrón, andar a robar un banco, para decir cualquier cosa, de la cual después hay mucha gente incauta que seguramente va a comprar ese tipo de versión y los tipos que venimos como la hormiguita laburando día a día durante años no tenemos defensa. ¿Vas a actuar judicialmente con estas acusaciones de ladrón? Mirá, estoy cumpliendo todos los pasos legales. Mandé la carta de documento para pedir derecho a réplica. Si me la niegan, vamos a ir por la querella criminal y la querella civil. Pero la verdad, como él dice que es insolvente y se solaza de ser insolvente... ¿Insolvente económicamente o moralmente? A mí yo digo lo que quiero porque vos me demandás y yo no te pago porque no tengo bienes. Es una canallada eso. Por eso las acciones van a ser contartear como corresponde y realmente yo les agradezco la posibilidad. Este tipo, cuando empezó su programa, si vos me permitís, Carlos, no sé si girar la cabeza, él decía que Scioli lo iba a tener en la cabeza, Cristina lo iba a tener en la cabeza, el niño Mauricio lo iba a tener en la cabeza, Moyano lo iba a tener en la cabeza, Moreno lo iba a tener en la cabeza y Denarváez también lo iba a tener en la cabeza. Así publicitó su programa. Contra Denarváez, contra Macri, contra Scioli y ahora contra Moyano no van a hacer programas. Siempre los programas son contra el kirchnerismo y quiero dar, conseguir un dato curioso, si ustedes me permiten. A Néstor lo nombró 10 veces, Barragán, a Cristina 35 veces, a Alicia 5 veces y a Máximo Kirchner 19 veces. O sea, este programa tiene un solo objetivo, todos los domingos plantear una infamia contra el kirchnerismo, contra sus referentes, sus dirigentes, digo, normalmente con cosas que después, como en este caso, no se pueden sostener en los hechos. Es tremendamente indignante esto. Yo lo desafié cara a cara, pero no porque uno sea ni por machismo, ni por... No, no, por el único ánimo de buscar la verdad. Cara a cara, esta documentación en mano, que él la pueda contestar todas y cada una. No hubo caso. Digo, parece ser que la máquina de denostar, la máquina de difamar, la máquina de injuriar está prendida todos los días. Con este muchacho Núñez, ¿no? Todas estas, todas estas son denuncias penales. ¿Eh? Estafa de terrenos. Está sombreado, anaranjado, este... el nombre de él. Hay 120 estafas. La verdad, este... Cuando... En la nata, cuando uno arma un operativo contra alguien, Parragán, tiene que tener algo, algún elemento. No puede ser todo humo, todo mentira. Digo, porque después vienen estas cosas, viene la realidad, viene la vida. ¿Y cómo se sostiene? Digo, este... Fue muy indignante, muy doloroso para la familia, para los pibes. Mirá, el otro día en Radio Mitre dijo que un hijo mío ganaba doble. Que cómo era que tenía el privilegio de ganar doble. Gana doble porque trabaja en la cordillera de los Andes, a 3200 kilómetros de nuestra casa, y ahí no hay que ganar doble él. Ganan doble todos los agentes públicos, policía, empleados estatales, empleados judiciales, todo el Estado gana doble en Tierra del Fuego. Cualquiera sabe esto. Ahora, el tema es mentir y denostar. Nunca la verdad, nunca la sana búsqueda de la verdad. Digo, yo puedo tener errores, me pude haber equivocado muchas veces. Soy un tipo como cualquiera, ¿no? Un ser humano como cualquiera. Ahora, digo, no a la mentira, no a tanta difamación, no a estas cosas que son terribles. ¿Pagaron por esos testimonios? Mirá, hubo gente del barrio que me dijo que una señorita blanca, rubia, media narigona, de ojos verdes, estaba ofreciendo mangos. Yo me imagino quién es, pero no me consta. ¿Bárbara Strayson? No, parecida. Muy buena. Parecida, parecida. Pero digo, ninguno de los ocho testimonios, Barragán, garpó el terreno. Otra cosa, me decían, ¿por qué pagan en una cuenta en un banco con su nombre? ¿Qué máxima garantía le puedo ofrecer a la gente que pague en un banco, el banco francés, lo nombran, perdonen que no quiero hacer publicidad, pero por el sistema de interdepósito bancario, depositan en la cuenta que está a nombre del presidente, secretario y tesorero de la cooperativa, ¿qué sabés cómo se llama la cooperativa Barragán? ¿Cómo? Fundada el 6 de enero de 1986, Unidad, Solidaridad y Organización. Limitada. ¿Estamos? Digo, no lo hicimos ahora, este nombre, con este nombre hicimos el tambo, con este nombre, este es el tercer barrio que hacemos, estamos orgullosos de nuestra cooperativa que va a cumplir 30 años. Entonces, la nata mostraba el ticket y decía, ven, esta es la prueba del afano que depositan en la cuenta bancaria y yo pongo mi buen nombre de honor en la cuenta bancaria en el banco y le damos doble recibo porque cuando el vecino vuelve a la administración hay una libreta de pagos que encima se la firmamos y se la sellamos. O sea, tiene doble comprobante de pago. Mirá, dentro de poquito gracias a la Comisión Nacional de Tierras que dirige el arquitecto Rubén Pascolini estoy haciendo el último paso de la escrituración que es hacer el relevamiento de superficie construida que es lo que me obliga la ley 10.707 de la provincia de Buenos Aires a los efectos después de poder cobrar el impuesto inmobiliario. Termino esto y se entregan las escrituras yo creo que el plazo que seguirá serán 60 90 días ¿cuántas son? 1.520 1.520 1.520 quiero ver si la nata viene a la fiesta ¿no? si como el año pasado hubo 10.000 personas en la fiesta cuando escrituramos porque este no fue un hecho no sé si la tomaron acá la escritura este no fue un hecho digamos que pasó desapercibido fue una fiesta donde te repito vino Amado vino Gabriel estuvo Fernando Espinosa fue bárbaro ¿sabés la satisfacción que fue ir? hay un vecino que me acompañaron que están en la tribuna llevar casi 500.000 pesos en un bolsito a la ventanilla de Lonave y garpar mango por mango y el tesorero de Lonave estar contando la plata y cobrarte esa es una satisfacción enorme que no me la va a quitar la nata la nata se arroja el rol de fiscal mostrando documentación probatoria como si vos fueras un estafador la pregunta es ¿hay alguna causa judicial donde a vos te hayan te hayas tenido que presentar esta documentación y te hayan acusado de estafar a la gente? pero ¿cómo va a haber causa judicial si hoy soy titular de dominio? no en nombre mío porque de lía no es nada en nombre de todos los tipos que conforman la cooperativa es una canallada que no se sostiene políticamente no se sostiene en sede judicial no se sostiene no tiene ahora a él le encantó pararse mirar la cámara hacer un primer plano decirme negro ladrón este ¿por qué no vas a robar un banco? me dijo lo que vos te defiende más allá de las pruebas que estás mostrando y el lenguaje que estás usando y cada uno tendrá su opinión sobre vos porque como yo siempre digo hay un acto de fe en la relación humana no solo las pruebas un acto de fe la mirada el gesto lo que te defiende sobre todo es la estructura o la desestructura del denunciante esto es lo que te defiende la infamia del denunciante por lo cual yo te diría que no tengo nada que discutir frente a esa denuncia pero sí es verdad pero también hay algo que me parece que se corre del eje primero cualquiera porque es un cualquiera pone en duda la honorabilidad de cualquiera ¿no? porque eso así y en los últimos días es como una cosa permanente y entonces uno puede tener un salario porque resulta que te pasa cualquier cosa y no quiero entrar en una cosa personal pero es como hay un terreno y lo otro que cualquiera yo porque soy una una mina curiosa y me tocó y ni lo conocía Luis en aquel momento y en los años 90 en aquel famoso el famoso matanzazo este señor armó en la ruta 3 estaba absolutamente cortado eso porque era la Argentina estaba prendida a fuego y lo que armó fue una cosa de una organización que era germana casi valga ¿entendés? porque era una cosa nadie no había alcohol por ejemplo no se podía tomar alcohol a la noche los pibes tenían su especie como de pelotero vamos a decir así en el medio del piquete las mujeres era un nivel de organización uno si quiere ir a ver lo que encuentra en el lugar donde Luis trabaja hace 30 años es eso y otro dato más por mi relación con las facultades sociales me tocó participar de un programa fascinante que tiene esa facultad hace 10 años que lo hace con organizaciones sociales donde los profesores universitarios de la Universidad de Buenos Aires le dan clase a personas que quizá no terminaron la escuela los mejores alumnos son en general los de la organización de Luis porque hay un nivel de disciplina esto lo digo digamos no soy una defensora de Luis sino porque me parece que es un horror que alguien se olvide de la historia de un dirigente y eso es lo que está haciendo entonces se meten con cualquiera pero se pasan por cualquier lado la historia de un dirigente Luis no nació hace 15 minutos entonces olvidémonos del día no pueden tirar a la basura la historia de un dirigente político y social simplemente porque se les ocurre hoy y porque de casualidad la coyuntura lo puso a la Nata en un lugar que le queda bien ser el mascarón de prueba del grupo Clarín ojo con eso Sandra si yo creo que básicamente lo que representa la Nata en este momento es solamente eso es ser Clarín sin Clarín la Nata ya se hubiese caído porque la verdad que lo último que conocemos de él que es lo que viene haciendo este año no se sostuvo nunca ninguna nota de ningún programa de todas las denuncias que hizo es además el portador de una violencia simbólica importante a mi me da mucha pena cuando lo veo porque además se siente la vibra de la indignación de Luis y le pasaría a cualquiera que tiene que salvaguardar su honor en un programa con mucho rating de un programa con mucho rating porque la posición dominante es la posición dominante y eso no lo podemos evitar todavía pero también siento que me parece que no podemos evitar pasar por este momento de tener que ver es justo es lógico que veamos las pruebas que lo escuchemos a Luis que nuestro público lo escuche que haya más posibilidades de tener un poco de idea de qué estamos hablando porque al mismo tiempo me indigna que perdamos el tiempo porque hace años que estamos diciéndole no a la Nata a mi no me interesa la opinión de la Nata sobre absolutamente nada en el universo pero que le estamos diciendo a esta sociedad que discutamos política que discutamos ideas porque eso es lo que está en pugna en la Argentina en este momento la Nata vino a distraer vino a violentar a injuriar a herir y a distraer básicamente porque después de lo de Venezuela nos pasamos una semana hablando de si lo habían secuestrado o no lo habían secuestrado y nos perdimos la oportunidad de hablar de la realidad de América Latina de llegar a otro tipo de profundidades está para distraer Dante una chiquitita para Luis por un lado lo que comentaba Mariana también en un minuto porque sé que tenemos poco tiempo una breve historia de lo que fue el tambo digamos cómo llegas ahí hablaste de 1986 ese movimiento y después la pregunta acerca de cómo funciona esa dependencia del ANSES donde estaban tus chicos cómo eso se transformó cuál fue el arreglo bueno ahí en época de Sergio Massa los primeros dos años de Néstor es una zona de la Matanza muy pobre donde donde no había ANSES entonces hicimos un convenio entre la FTB y el ANSES nosotros pusimos el edificio y nos hicimos cargo de alquileres servicios impuestos y ellos nos capacitaban 40 pibes en una zona muy populosa para abrir ahí un auday ese convenio funcionó seis años cinco años perdón y funcionó bárbaro porque te repito atienden 800 personas por día y en realidad no es mi organización la que tiene convenio con ANSES todas las organizaciones tienen convenio con ANSES y funcionan muy bien y han puesto sus compañeros y su gente sin ningún tipo de dificultad bueno Luis vamos a pasar a otro informe que tiene que ver también con tus amigos de Clarín Clarín ahora quiere cerrar la causa de los hijos de la señora Ernestina Noble lo vemos gracias